El suelo redondeado es un patrón de cambio de tendencia, de bajista a alcista, conocido también como sopera, platillo o suelo durmiente. La pauta se caracteriza porque el giro o cambio de tendencia se produce de manera muy lenta y progresiva. Es como si el subyacente en cuestión hubiera quedado en el olvido por parte de la comunidad inversora. Los precios, dentro de una clara tendencia bajista, van formando un suelo y en lugar de comenzar a subir, estos permanecen un tiempo en la zona baja, aflanando la caída poco a poco hasta que finalmente se produce el cambio de tendencia. Resumiendo, las fuerzas bajistas perden impulso por agotamiento progresivo, dando lugar al inicio de una nueva tendencia alcista que viene a durar aproximadamente lo mismo que la fase bajista previa. Cuanto más tiempo haya permanecido el precio en la zona de mínimos y mayor sea el volumen, mayor incidencia y repercusión tendrán los efectos posteriores a la culminación del patrón. El volumen en la formación de la pauta es descendente e incluso se diría que es prácticamente nulo. Este casi no existe. Sin embargo, cuando el precio comienza a recuperarse y se aprecian los primeros compases de un solo redondeado, este tiende a incrementarse. Esta figura suele darse con más frecuencia en las fuertes tendencias bajistas estrechamente relacionadas con los ciclos y las grandes crisis económicas.